22 horas estuvo el cuerpo de María Félix en Bellas Artes, rodeada de alcatraces, una gran foto suya y miles, incontables rosas, rojas, blancas y amarillas, que depositaron hombres, mujeres, niños del pueblo mexicano, que no durmió y que de manera constante estuvo con ella. No, nunca cerraron las puertas, ha sido un homenaje muy merecido, pero también muy hermoso, con mucho cariño. Por ahí pasaron desde el más humilde de sus seguidores hasta los más importantes políticos, empresarios y personalidades del medio artístico. Pues fue una gran compañera, hizo dos de mis películas, que fue Tizoc y La Cucaracha. Esta es la imagen de la tristeza de una mujer que nunca conoció a la doña en persona, pero que la quiso y la siguió. También su familia. ¿Cuántos hermanos están aquí? Ahí está Ricardo, Benjamín, Anita y yo. ¿Verdad? Cuatro. Cuatro. Cuatro, nada más queda uno porque ahí quedamos cinco. ¿Quién falta? Fernando. Fernando, que es muy viejito ya. A la una y media de la tarde se pasó de la entrada principal al escenario. Ahí Ignacio López Tarso dijo, basta de lágrimas y hagamos lo que a ella le gusta, aplaudirle y cantarle. Guadalupe Pineda y Mijares, el plato fuerte. Pues mira, por un lado me siento igual que todos los mexicanos, con una gran tristeza por esta gran pérdida. Por otro lado me siento muy emocionado porque tengo la oportunidad de poderle cantar a la señora Félix María Bonita, que en su momento tanto disfruté y le gustó a ella. Talía y Mitzi la conocieron. Este abrazo dice más que mil palabras. Yo lo que venía era a tocarla, por lo menos la última vez, a sentirla, ya no puedo escuchar su voz como en el teléfono, pero por lo menos para sentirla y para estar con Estela, para estar con su hija, con sus familias cercanas, con la gente que ella amaba. Así se le dijo adiós a María Félix, pero solo a su cuerpo, porque todo lo demás se queda entre nosotros. Primero Noticias Televisa Espectáculos, Tion y González. No tenía hijas, no tenía hijas María Félix. El único hijo que tuvo María Félix fue Enrique, quien murió. Bueno, vamos al helicóptero.